En más información, las lluvias y los fuertes vientos de las últimas horas han dejado estragos en varias zonas del país. El reporte gracias a Nelson Quinteros. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas demuestran la susceptibilidad del país. Al menos 12 percances ocurrieron. Entre caída de árboles y poste del tendido eléctrico, las colonias que fueron afectadas por las ráfagas de vientos y lluvias fueron La Málaga, Monserrat, América, Barrio San Jacín, Sollapango, entre otros en San Salvador. Pese a la magnitud de los percances no se reportaron víctimas, solo daños materiales y económicos, tal como sucedió en la calle principal de la colonia Guadalupe en Sollapango. Un árbol y un poste cayeron sobre un vehículo. El poste cayó sobre el vehículo y se pasó llevando un árbol, el cual ya fue talado y ya fueron removidos todos los escombros. ¿Cuál fue la tormenta esta tarde? Bastante fuerte, dañó viviendas, ha dañado un par de árboles por ahí, también sobre la calle Roosevelt, un semáforo que también lo movió de su eje, es lo daño que hemos tenido hasta el momento. Lo mismo sucedió en la colonia Centroamérica. Un árbol cayó y derribó dos postes de energía. De inmediato llegaron empleados de la Alcaldía de San Salvador para inspeccionar y trabajar en la zona. El equipo ha estado presto a dar el servicio, hemos estado con la unidad de protección civil municipal, la unidad de parques, plazas y zonas verdes, la unidad de renovación urbana y los comités distritales de protección civil activados para poder atender todas las emergencias. Estamos preparados para atender este tipo de emergencia con motosierras, corvos y todo lo que requiera, escobas, velachos, incluso andamos un equipo pesado, el camión, para evacuar los desechos en todo caso sea necesario. Ante esta situación, las autoridades gubernamentales hacen el llamado a tomar las precauciones del caso y estar atentos a los avisos que puedan emitir en caso de emergencia. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.